Y por supuesto los dos delanteros temibles, Viola con la 9 y Romario con el número 11. Amelie 2, Tuzio 6 y González con el 15, aunque en 41 partidos que ha jugado lleva anotado 42 goles. Impresionante lo de Romario. Todo listo para empezar, ahora sí, Viola con Romario. Primero, izquierda. La pierde el que la pide Romario. Ahí está el Pitufo, tiene que bajar hasta su propia mitad de cancha. La Puccineri, Michelini y Tuzio por el centro, González por izquierda. Se viene Romario, el toque con Juninho, puede ser el primero. Un toque de Viola, el pelotazo para Romario. Se viene el Pitufo, Porto Carrero en la marca, se acerca también Amelie, se viene el conjunto de Vasco. Horacio Amelie. Ahí está Rogeri discutiendo con el cuarto árbitro. Cuando la dupla temible de Viola ir Romario, se viene Romario, deja un único camino, sigue Romario. Vuelve a aparecer Romario. Capitán del Vasco. Está por todos lados en el frente de ataque. Jorginho, el toque de Romario. Deja su compañero Jorginho, buscando a Romario, se viene el Pitufo, Romario, Romario. De muy buena actuación por el lateral izquierdo, Felipe, deja en el camino a Amelie. A ver, penal. Lo acaba de inventar el penal y lo compró Ubaldo Aquino, lamentablemente. Pitufo Romario. Es una caída exagerada. Ahí va. Toma carrera Chapulín, Campanuelo, se hizo justicia. Cero. El toque de Romario, Viola. Porque lo de central ayer, comparando a los equipos argentinos que jugaron en Brasil, fue bastante pobre. Domingo, ante Belgrano, a las 15.30. Acaba Romario, la Viola. Amelie arriba de cabeza, Romario. Gol, 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 gol. Gol, gol, inatajable, confusión en la defensa de San Lorenzo. Romario no perdona. Y es un golazo para verlo así, directo en el botín derecho a Romario. Y de ahí no perdona el Chapulín. Desde la media luna la empalmó en forma perfecta, mejorable, sí. 43 goles, 42 partidos con esta camiseta, Eduardo. En ningún momento se cayó anímicamente después del penal, errado. Aplicando toda velocidad, sigue Juninho. Toca el medio, puede ser el segundo. Campanuelo, rebota en un defensor. Ahí está Romario, gol. Gol. Este primer tiempo, Romario 2. San Lorenzo 0. Y eso cargó un penal, porque si no serían 3 a 0. Ahí estaba Romario. Acomoda el cuerpo en una forma perfecta y después se empalma la pelota. De primera, para no dar chance a una defensa. El conjunto de Vasco de Agama está ganando 2 a 0 con los dos goles de ese señor. El Chapulín Romario. La pide Viola. Ahora sí, Romario. Lo acompaña Viola también, Juninho. No llega Romagnoli. Romario el túnel. Juninho buscando a Romario. La misma se viene el zurdo 6. De Vasco, el toque al medio. ¡Oh! Se salva San Lorenzo. Seguimos 2 a 0. Y no lo puede parar a Felipe. Y otra vez Romario. La pelota lo busca él. Cuando la toca, marca la diferencia de Romario. Autor de los goles en este partido. Juninho, Romario, Juninho. Juninho, Romario. Toque de primera. ¡Ah! ¡Ah! Romario con mucha tranquilidad. Felipe ahora en el camino. Arriba Arola. Toca Herrero. Romario. El pase atrás. ¡Jorginho! Número 6. Una muerca Romario. Cuidado con este contraataque brasilero. Está Romario. La pide Felipe. Se viene Romario. Romario deja dos en el camino. Sigue Romario. Juninho. Final atajado por Campanolo. La pelota que pegó en el palo. Imparable este Felipe. El que la tiene es Romario. Se va Viola. Puede ser el tercero. Lo tocó larga. Sale Campanolo. Se va Viola. No brillaba ninguno de los tres delanteros que estuvo en la cancha esta noche. Se viene. Busca el tercero. La tiene Viola. 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 Puede ser para Vasco. Otra vez un niño que corrió mucho pero aportó poco. Y se viene Romario. Peligroso. Acompaña a Viola. Romario. Le engancha Romario. 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 ¡Oh! Ese enganche explosivo característico de este jugador tan carismático. Casi anota el tercero. Se salva San Lorenzo. Y lo dejó sentado a Tuzio. Después aguanta la salida de Campanolo. Se venía a toda velocidad Fabiano. Luis Inio. El toque para Viola. Sigue Viola. Sigue Viola. Quiere por lo menos uno. Viola. 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 Entre tres. Se viene. Sí, señor. Gol. 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 El número 22 Fabiano. Un jugador que ingresó en el segundo tiempo. Qué jugada, Viola. Muy buena jugada. ¿Entre cuántos jugadores? Cinco, seis quizá. Vasco da Gama. Tres. San Lorenzo. Dalmagro. Cero Romario. Dos oportunidades. Info. Adel. Ca estoy.